Estar dispuesto a afrontarse, nomás déjame báculo, porque si no... Y si no traigo mis anillos. Si alguien se encuentra en estos lugares, manifiestese. ¡Manifiésteese! ¡Lárguese! ¡No le pases de verga! ¡Agua, agua, verga! ¡Vente, vente! ¡No! ¡No mames, güey! ¡Lárgate tú! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Ey! ¡Ey! ¡No me rían, vente! ¡Cuidado! ¡Lárgate! ¡Lárgate tú! ¿Que tú vives aquí? ¿Acaso estás viva o estás muerta? Si vives aquí, ¿estás muerta o estás viva? ¡Estoy viva igual que tú! ¡No mames, güey! ¿Por qué no te presentas y solamente te escondes entre las sombras? ¿Quiénes son ustedes? ¡Ja! ¡Tú debes de saberlo quién soy yo! ¡Escucha mi voz! Soy Enrique Martén Verdón, la máxima expresión en brujería en Catemaco. ¿Sí me entiendes? ¡Tú estás muerto! ¡Ja, ja, 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 ja! La muerta serás tú. ¡Te largarás de estos lugares que no te pertenecen! Tu risa Tu risa no me impresiona Tu no tienes poder Te lo he quitado He recogido los objetos que eran tuyos Has quedado sin poder Porque los objetos te los he quitado Aquí los tengo Aquí los tengo No vas a encontrar nada Ya no eres nada Todos ustedes van a morir Lárguense No nos iremos hasta que te largues Tu y nadie morirá Nadie morirá No No se ve No se ve No se ve Lárgate tu Nosotros estamos aquí no nos iremos Has perjudicado ya dos A uno lo tiraste Y al otro lo tienes en estado de letargo Mira vence Vence Que pedo wey Que tienes idiota Vence 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 Ya no tienes poder Ya no tienes poder Tú eres la que te vas a podrir los infiernos desgraciada Tú eres la que te vas a podrir en los infiernos Y si vas a permanecer aquí Porque aquí te vas a quedar pero en estado de muerta Ustedes me van a quedar conmigo para siempre Jamás 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 Dalo por hecho que nosotros saldremos y tú te quedarás aquí Si tienes poder El poder te lo he quitado El poder ahora es mío Observa estos objetos que eran tuyos Sal de entre las sombras Tus llaves Tu objeto de sacrificio ¿Tienes poder? Claro que sí Aparte de que ya lo tenía Me llevo el poder que era tuyo ¡Lárguense! Jamás nos iremos hasta que tú te largues Tú te vas a ir de aquí Porque solamente regresarás en un féretro aquí Para ser parte de una tumba más Viva, ya no tienes poder en este lugar Ya no lo tienes No eres nada Recuérdalo No eres nada 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 El poder se te ha ido ¡Todos ustedes están malditos! Serán tus últimas risas y tus últimas burlas Porque jamás volverás a pisar estos lugares viva Aunque hagas como víbora o como animal No encontrarás nada absolutamente ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Vete! Ya eres historia en estos lugares Ya eres historia Ya eres historia ¡Vamos a ver si tienes poder! Tú no tienes poder Tampoco Te lo he quitado Yo sí tengo poder y lo comprobarás ¿Es todo lo que tienes? No tienes nada Ya veremos quién tiene la razón Tus risas, tu sarcasmo no son nada ¿Está bien, brujo? Nárgate ¿Está bien, brujo? Espérate, no, 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 no me toquen, no me toquen ¿Se siente bien? Si es que me está atacando espiritualmente, pero no, no, no me toquen Porque se puede pasar a ustedes No, no, no No, no me vencerás jamás No eres nada, tengo tu poder Tengo tu poder Lárgate, no eres nada Es tu última oportunidad, te lo advierto Es tu última oportunidad, te lo advierto Lárgate Te irás de una vez por todas Te largarás ¡Lárgate! ¡Ay, cabrón, no mames, que un puto pájaro, güey! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Esta gran enemigo! ¡No mames! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Nos acercamos, brujo No, 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 espérate, espérate No, 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 no se acerquen, no se acerquen, no Ya ves lo que pasó con el otro muchacho No, no se acerquen Vense, ¿cómo estás? Vamos a atenderlo, brujo, vamos, 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 vamos a atenderlo, vamos a atenderlo.